Esta es esta hermosísima melodía que fue escrita por Armando Tejera Gómez y con la música de César Isella es dedicada a todos ustedes para que nos sentamos juntos, unidos, como latinoamericanos. Salgo a caminar por una cintura cósmica del sur, piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Salgo a caminar por una cintura cósmica del sur. Salgo a caminar por una cintura cósmica del sur. Salgo a caminar por una cintura cósmica del sur. Salgo a caminar por una cintura cósmica del sur. Salgo a caminar por una cintura cósmica del sur. Salgo a caminar por una cintura cósmica del sur. Salgo a caminar por una cintura cósmica del sur. Salgo a caminar por una cintura cósmica del sur. Salgo a caminar por una cintura cósmica del sur. Salgo a caminar por una cintura cósmica del sur. Todas las cosas, todas, 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 todas. Si te cuentes, si te cuentes, en el viento, Canta conmigo, canta, 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 canta. La primera fue esperanza, con un grito de amor La primera fue esperanza, con un grito de amor La primera fue esperanza, con un grito de amor